Este primero de mayo, organizaciones sindicales, civiles y promigrantes, encabezadas por la coalición Día de Mayo, marcharon en Los Ángeles llamando a poner alto a los mensajes de odio contra la comunidad inmigrante de Estados Unidos. Donald Trump, aspirante puntero por la candidatura presidencial del Partido Republicano, ha iniciado su campaña para las elecciones primarias del 7 de junio en California en medio de un rechazo generalizado. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California, Notimex.